Puedo ver que tu amor conoce mi pasado Me ama en el presente Tu corazón es mi lugar seguro Sigues amándome sabiendo que Puedo fallar en mi futuro Tú sigues ahí cubriéndome Cuidas de mí 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 Eres mi escondite Y mi escudo Definitivamente estás conmigo Pues no se duerme el que me cuida No tengo nada que temer Tú sigues ahí cubriéndome Y cuidas de mí 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 El pasado cobra sentido Y comprendí Y me diste en mi lugar Cuando menos lo merecí Cuidas de mí 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 Oh 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 no Amén.